¿Qué tal? Buenos días. Hay abuso de parte de la policía en el uso de la fuerza durante los operativos. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Roberto Valencia. Él es un colega periodista, investigador del periódico digital El Faro. También nos acompaña Nelson Flores. Él es el encargado del programa de seguridad de PESPAD. Caballeros, bienvenidos a República. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quisiera comenzar contigo, Roberto. ¿Hay abuso de la fuerza de la policía en operativos? Indiscutiblemente. Yo creo que va más allá. No se trata no más ya de una situación en la que haya abusos puntuales, que es algo que se ha mantenido desde la creación de la Policía Nacional Civil y antes. O sea, los cuerpos que antecedieron a la Policía Nacional Civil se caracterizaban. Y fue una de las condiciones por las que se llegaron a los... Una de las condiciones que se suscribieron en los acuerdos de paz fue precisamente poner freno a esos abusos que cometían los cuerpos y que en principio iban a terminar con la llegada de la Policía Nacional Civil. Eso no pasó. Lo que sí que estamos en es una situación que yo me atrevo a ponerle una fecha de arranque, que es enero del 2015, cuando el Estado decide confrontar abiertamente al fenómeno de las pandillas por la vía estrictamente represiva. Y una represión armada, me atrevería a adjetivar yo, es que hemos entrado en una situación en la que la situación ya no va... Ya no estamos hablando de casos puntuales que ocurren y que las mismas instituciones que están al interior de la Policía en primer lugar y fuera, como puede ser la Fiscalía, etc., o la Procuraduría de Derechos Humanos, tratan de corregir esas desviaciones puntuales de algunos grupos. Yo creo que hemos dado un paso más allá, o dos pasos más allá. Uno en lo referente a que hay una especie de connivencia entre las distintas instituciones que tendrían que poner freno a estos abusos y otra, voy más allá, que hay una especie de acuerdo tácito en toda la sociedad, es decir, va más allá del Estado. Yo siento que hay un acuerdo tácito en toda la sociedad de que esta es una vía, esta me refiero a la represión y la represión que conlleve violación a los derechos humanos, que es una vía válida para atajar o para poner freno o para disminuir las consecuencias trágicas que tiene el fenómeno de las pandillas, que no está de más repetir una vez más, que es uno de los cánceres principales que tiene nuestra sociedad. Los abusos y los sistemas de control territorial, los sistemas de terror que imponen las pandillas en las zonas que controlan, en las canchas que dicen ellos, que son buena parte del territorio nacional, están fuera de discusión, que ahogan y que aprietan a la población salvadoreña, en especial a la más vulnerable, que es la que habitan en esas canchas, pero es otro debate cómo hacer frente a esos abusos, si es por cauces democráticos, como en teoría debería serlo, en un Estado que se autoproclama democrático y que tiene en su constitución la defensa explícita de los derechos humanos como valores, etcétera, etcétera, o un combate a ese fenómeno que, de alguna manera, hace a un lado los derechos humanos y prioriza, como Maquiavelo, el fin sobre los medios. Ahora, señor Flores, ustedes coinciden también en este análisis, ¿ven alguna tendencia preocupante dentro de la policía? Es decir, que hayan prácticas sistemáticas de exterminio que estén obviamente fuera de un Estado de Derecho, de una República. Sí, bueno, nosotros como FESPAD tenemos esa preocupación y quisiera también remontarme también a desde que nace la Policía Nacional Civil con espíritu democrático, respetuoso de sus derechos humanos, eso es lo que plantean los principios de la misma Policía Nacional Civil. Sin embargo, acordémonos que a medida va avanzando y se va desarrollando la policía, de igual manera, hay abusos policiales. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, en 1994, cuando aparece la Sombra Negra, en San Miguel, que también hay abusos policiales y están involucrados precisamente policías dentro de ese grupo de exterminio. De igual manera, con la ley anti-maras, hubo más de 17 mil capturas, ¿verdad?, con la implementación de esa ley. Ahí hubo mucho abuso también policial. De igual manera, con todo el recorrer de estas nuevas normativas, con la ley de proscripción de pandillas, bueno, se captura también a personas, a jóvenes, que son también estigmatizados por vivir también en comunidades donde existen pandillas. De igual manera, creemos que hay casos que realmente nos preocupan mucho. Bueno, nosotros trabajamos, tenemos trabajo territorial, y en el trabajo territorial que hacemos, llevamos hasta el momento del 2014 al 2015, 60 casos de abusos policiales, ¿verdad?, donde es una muestra de un municipio donde nosotros trabajamos, que es Ilopango, ¿verdad? Claro, no tenemos la capacidad para demostrar cómo está operando la Policía Nacional Civil a nivel nacional, porque no tenemos esa capacidad. Sin embargo, también sabemos por denuncias también ciudadanas de que la misma policía también está utilizando pistolas eléctricas, ¿verdad?, con las que está haciendo también torturar a las personas que capturan. Por supuesto que no quiero decir con esto que es toda la corporación policial, pero sí hay elementos policiales que están violentando los derechos humanos de una forma sistemática, ¿verdad?, en la cual han habido incluso algunos que están incorporados en grupos de exterminio, ¿verdad?, y eso ha sido públicamente conocido. De igual manera, creemos que tampoco están funcionando los controles internos y externos que tiene la Policía, con la que se creó la Policía Nacional Civil, como es la Inspectoría Nacional, la Inspectoría de la PNC, igual Asuntos Internos, igual la misma Procuraduría de Derechos Humanos. Ahora, ¿por qué dice usted que no están funcionando? Porque en estos momentos, incluso ni la misma Fiscalía está funcionando. Nosotros, cuando llevamos las denuncias, difícilmente hay una respuesta a esas denuncias. Por ejemplo, en este caso que nosotros hemos llevado, casos a la Inspectoría, hemos llevado casos a la Fiscalía General de la República, hasta la fecha no hemos tenido respuesta y han sido hechos muy graves. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, ahí, bueno, capturaron a dos jóvenes, ¿verdad?, en Hilo Pango, en el cual lo subieron a un pick-up, ¿verdad?, de la policía, porque ya estaban sus lodos. Luego lo trasladaron a otro pick-up, luego de eso, ahí mismo le dispararon. Ahí, uno de los jóvenes sobrevivió y pidió auxilio. Un caso que hemos querido judicializar, sin embargo, la Fiscalía hasta la fecha no ha hecho nada. Hemos revisado, hemos pedido información y el caso sigue igual, solo como denuncia. Ok, Roberto, ¿tú querías agregar algo en ese punto? Sí, es que, ya digo, no estamos hablando de algo que venga de 15 días para acá. Digamos, esta ofensiva encabezada por el gobierno es de enero del 2015. Es decir, estamos hablando ya de casi dos años. Enero cumplirá dos años. Y lejos de disiparse y de que una vez que se conocieron los primeros casos, la masacre de la finca San Blas, que ha llegado a instancias judiciales excepcionalmente y por presiones externas, en concreto de la Embajada de Estados Unidos, y de una manera muy parcial, ese caso es de marzo del 2015 y se ha judicializado hace un par de meses. Es decir, ha pasado el suficiente tiempo y lejos de disminuirse y de atajarse los casos, que sería, digamos, lo correcto en un Estado democrático. Es decir, se tienen algunos señales, algunos síntomas de que algo se está desviando y se corrige. Lo que ha pasado es exactamente lo contrario. En el 2016 tenemos, y nosotros lo plasmamos hace unas semanas en un reportaje, que el número de personas fallecidas en enfrentamientos ha aumentado, ha aumentado considerablemente y sigue aumentando. Y las bajas policiales son, en esos enfrentamientos, menores. Eso no es cuestión de números o de puntería, porque al mismo tiempo se dice en un discurso y se muestran las fotos de que los pandilleros tienen armas de grueso calibre M16 AK-47 y en esos supuestos enfrentamientos que nos venden como enfrentamientos y así quedan soterrados la mayoría de esos casos, en los que habrá obviamente enfrentamientos ellos, yo no estoy cuestionando que todos los casos que se presentan como enfrentamientos no lo sean, pero me atrevo a aseverar que un buen porcentaje no lo son y para eso existen estudios internacionales, estos fenómenos ya han sido analizados con otras policías del mundo que han estado en el ojo del huracán por este mismo tema, hablo de la policía en Río de Janeiro, hablo de la policía y el ejército mexicano en su particular guerra contra el narcotráfico, que fue especialmente intensa en los años 2011 y 2012, y existen unos indicadores que la Policía Nacional Civil de El Salvador está superando las cifras alarmantes que ya presentaron estos dos cuerpos policiales. Entonces, no estamos ya en un terreno de poner casos puntuales o de señalar un informe que presentó la Procuraduría, estamos ya en una situación en la que creo yo que hay evidencia más que suficiente para que la afirmación de que existen abusos policiales y que de alguna manera hay un encubrimiento no deba sorprender a nadie. Yo siento que a la sociedad salvadoreña no le sorprende, otra cosa es que lo avale o no lo avale, pero el salvadoreño en promedio sabe lo que está haciendo la policía. Y me atrevo a finalizar este punto con un detalle importante. Una de las pocas instituciones, una de las pocas voces del Estado que se atrevió a hablar, bajo mi punto de vista de manera también algo tímida, pero fue la única voz que se atrevió a señalar casos puntuales y abusos puntuales y a plasmarlos en informes, fue la Procuraduría de Derechos Humanos. El procurador que se atrevió a hacer eso lo han apartado a pesar de que había un buen número de organizaciones que estaban avalando su labor, etcétera, etcétera, después de un periodo de apenas tres años y casualmente, que no creo que sea tan casual, ha llegado a sustituirlo una persona que tiene un perfil más condescendiente, digamos, en mi opinión, ojalá esté equivocado, con estas prácticas de Estado. O sea, estas cuestiones yo no las interpreto como casualidades. Ok, perfecto, con esa idea nos vamos a la pausa porque voy entendiendo que detrás de esa afirmación tuya de decir que asevera que buena parte de estos muertes no son simplemente enfrentamientos, hay una base técnica y creo que escribiste en tu columna, perdón, en tu artículo, Guardia Nacional Civil. Me gustaría que ahondáramos un poco de esto cuando volvamos de la pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, don Nelson. Son 693 presuntos pandilleros que fueron muertos en 20 meses, estoy de acuerdo al artículo que escribió nuestro colega Roberto Valencia en el artículo titulado Guardia Nacional Civil. ¿Ustedes coinciden en esta preocupación? ¿Creen que nuestra policía se está tornando quizá ya no tanto en una policía sino en una especie de ejército que su letalidad está aumentando como para preocuparte? Sí, efectivamente, bueno, fue tanta nuestra preocupación por todo este tipo de enfrentamientos que se han señalado presuntos, enfrentamientos entre pandillas donde sabemos que, como dice Roberto, no todos los enfrentamientos han sido propiamente enfrentamientos, porque en cada enfrentamiento también de las dos partes hay heridos, ¿verdad? Que es la lógica que nos plantea cualquier tipo de enfrentamiento. Y eso nos trajo consigo a nosotros a pedir una audiencia especial ante la Comisión Interamericana de Derechos por Abusos Policiales, donde llegó precisamente el Canciller de la República, ¿verdad?, a defender precisamente la postura del mismo Estado, comprometiéndose a crear precisamente una Comisión de Derechos Humanos que velara y controlara el actuar de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, en este momento, esa comisión que se creó a través de Canciller de la República, no hemos visto ningún tipo de resultado. Entonces, son preocupaciones que las tenemos aún vigentes. Y también quiero señalar que no solo propiamente la Policía Nacional Civil, sino que hay que incorporar también al Ejército, porque cada vez se va aumentando el número de ejércitos, ya casi le llega al 50% a la cantidad que tiene la misma Policía Nacional Civil, y cada vez con mayor atribuciones en temas de seguridad pública, que no es su competencia. Ya la Constitución de la República señala en su artículo 159 que la facultad únicamente de la seguridad pública es de la Policía Nacional Civil. excepcionalmente se retomará al Ejército. Sin embargo, hasta esta fecha no ha rendido un informe muy claro ante la Asamblea Legislativa, el Ejército, de qué han sido los logros o los fracasos que ha tenido por haber sacado al Ejército en las calles. Ok. Ahora, Roberto, tú, sumando a lo que dice ya el señor Flores, tú escribiste en tu columna, o tu artículo, debo decir, que esta cantidad de muertes versus la cantidad de enfrentamientos, hay estudios realizados en otros países como en Brasil o en México, que lo que denotarían no son muertes que son producto precisamente del enfrentamiento, sino más bien de una actividad de ejecuciones. Sí, sí, esos estudios están, son disponibles en el reportaje que, te hago un pequeño matiz, se titula Casi que Guardia Nacional Civil, no quise ser tan contundente como llamarlo Guardia Nacional Civil, pero en ese mismo reportaje, que está en red todavía y se puede buscar vía Google, existen los enlaces, tanto a un informe que ha elaborado la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la situación en México, como a las interpretaciones de un experto que vive en Río de Janeiro y que durante muchos años ha estado analizando la situación de abusos policiales, que yo creo que no hay que ser un experto en el tema para haber oído hablar de ella en torno a las favelas de Río y de la violencia extrema con la que la policía se desempeña en esos lugares. Cifras concretas. Mientras en la literatura sobre este tema, en la literatura que hay, se establece que ya hay razones legítimas para sospechar que en unos supuestos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y delincuentes, cuando la relación supera de una baja propia por diez de los delincuentes, o sea, cuando se supera esa relación, una baja propia de las fuerzas de seguridad por diez de los delincuentes, ya la literatura y lo que se ha escrito sobre este tema establece que esa es una señal de alarma. En México, en los años más duros, el Ejército, porque el estudio analiza a las policías, analiza a los distintos coros policiales y militares, etc., el Ejército en los años 2011 y 2012, el Ejército en México logró una relación escandalosa, así se presenta en el informe de la Universidad Autónoma, de uno a treinta, treinta y dos. Una baja propia por cada treinta infligidas a los delincuentes. El Salvador, en 2016, hasta el 31 de agosto, tenía uno por cincuenta y dos. Una baja propia por cincuenta y dos. O sea, básicamente un policía nacional civil muerto por cincuenta y dos. En los enfrentamientos, policías están muriendo más, que son atacados y que son en especial en sus horas libres, etc., etc., de manera vil y cruenta por las pandillas, pero en los enfrentamientos, en los hechos que la misma Policía Nacional Civil etiqueta como enfrentamientos, la relación es uno a cincuenta y dos, que es a todas luces escandalosa y que no tiene parangón, al menos en la historia reciente del país, en todo el continente americano. Pues yo digo que la situación ha salido ya del caso puntual o del debate o de si un informe... O sea, creo yo que las alarmas de las sociedades deberían estar ya encendidas y yo me atrevo a interpretar, y eso sí que es un acto de interpretación, porque hasta ahora he dado cifras, pero me atrevo a interpretar que si esta sociedad no está especialmente escandalizada por lo que está pasando, es porque como sociedad lo toleramos. No es un problema exclusivo de la policía o de la fiscalía o del Estado en su conjunto, sino de la sociedad. En caso de que se quiera ver como problema, hay un montón de ciudadanos, la mayoría creo yo, que lo ven como virtud, que el Estado esté ejecutando, eliminando, es un término que en algunos medios ya se está... a delincuentes rendidos, completamente rendidos, que se monten escenas, que se pongan fusiles a gente que no las tenía, o sea, que se hayan extendido esas prácticas y estoy convencido de que esta sociedad, en términos generales, lo aprueba. Ok. Roberto, don Nelson ya se encuentra con nosotros, o me dicen que no tenemos listo entonces en este momento. Ya está Ignacio Cano, él es el coordinador del Laboratorio de Análisis de Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y es un reconocido experto en materia por trabajo sobre la violencia policial en las favelas. Ignacio Cano, bienvenido a República, saludos hasta Brasil. Señor Ignacio Cano, entiendo que usted entonces ha estudiado este fenómeno y que tiene cifras, maneja cifras de la Policía Nacional Civil de El Salvador y comparándolas con la policía en Río de Janeiro, en Brasil, o la policía mexicana. Pero El Salvador es un país sumamente violento y algunas personas podrían decir, no, mire, lo que pasa es que hay una relación de 52 pandilleros o presuntos pandilleros muertos por cada elemento de la Policía Nacional Civil, porque simplemente se producen muchos enfrentamientos y son muy intensos, no necesariamente porque la policía los esté ejecutando. Sí, bueno, buenas tardes, buenos días en El Salvador. Desgraciadamente, en general, cuando se cuestionan este tipo de comportamientos, las autoridades suelen argumentar que se trata simplemente de la respuesta a una situación muy violenta por parte de los criminales, que sin duda es el caso de El Salvador en este momento. Sin embargo, por eso desarrollamos índices específicos que muestran el grado excesivo del uso de la fuerza más allá de la incidencia general de la violencia. Por ejemplo, esa comparación, dos son muy importantes, la comparación entre los agentes de la ley que mueren y los sospechosos que mueren y, en segundo lugar, la comparación entre los sospechosos heridos y los sospechosos muertos. Puede haber muchos, pero siempre se espera, si el enfrentamiento es legítimo, que haya más heridos que muertos, como lo muestran los conflictos armados en los que no hay ninguna intención de respetar el agente y, sin embargo, siempre hay más heridos que muertos en todos los conflictos armados. Entonces, desgraciadamente, después de haber lanzado los datos que el Faro me suministró, las conclusiones son muy preocupantes. Yo vengo, nosotros trabajamos con el tema de la letalidad policial hace muchos años en varios países y puedo decir que nunca he visto datos tan graves como los que he visto en El Salvador. En términos de incidencia, por ejemplo, la incidencia de muertos por la policía en Brasil, donde tenemos un serio problema, es 1,5. En Jamaica, que es otro país, es 4. En El Salvador, en el último año, ya está superando 7. 7 muertos por cada 100.000 habitantes en la población. Y el índice de letalidad nos revela 3 muertos por cada herido y, además, se ha deteriorado en 2016 en relación a 2015. Cuando uno compara los datos de policías, heridos y muertos, con mareros, pandilleros, heridos y muertos, descubre que la letalidad contra los policías ha disminuido en 2016, sin embargo, la letalidad contra los mareros ha aumentado. O sea que la policía en 2016 no puede justificar el cuadro actual como resultado de una mayor intención homicida por parte de los mareros, porque los policías hoy están muriendo menos que el año anterior. Y, sin embargo, los mareros están muriendo más, hasta alcanzar esa cifra que mencionaba Roberto, de más de 50 muertos por un muerto que hay del otro lado. Evidentemente, es un escenario de exceso en el uso de la fuerza. Yo creo que hay que decirle también a la población y a las autoridades públicas que este tipo de actitudes tenga un apoyo popular significativo. En primer lugar, hay que respetar la ley. No podemos seguir adelante y más un país con la historia de El Salvador sin respetar la ley. Pero, en segundo lugar, el darle a la policía la posibilidad de usar sin control la fuerza y de forma ilegal siempre resulta en casos de muerte de inocentes, como pasó en San Blas, como pasa aquí en Brasil y en todos los países. Si no hay control sobre el uso de la fuerza, fatalmente personas inocentes también serán víctimas. Y, por último, decirle a los propios policías que las ejecuciones sumarias lo que hacen, nosotros tenemos mucha experiencia con eso acá, en Río, es colocar a los policías en un riesgo mayor, porque después habrá venganzas contra los policías por parte de los mareros. O sea que es un círculo de venganzas mútuas en la que nadie puede salir victorioso. Ok, Ignacio, ahora, este índice del que usted nos ha hablado es a prueba, digamos, de cualquier tipo de irregularidad o una circunstancia extraordinaria. Le pregunto porque, una vez más, puede ser que aquí en El Salvador hay muchas personas que consideran que nuestra fuerza policial es altamente efectiva. El problema es que no se debe a la deficiencia, porque el uso de la fuerza solo se puede justificar desde el punto de vista legal para preservar las humanas, la del policía o la de otras personas. Entonces, tiene que haber un riesgo real para que se pueda usar el arma. Entonces, cuando uno ve un desequilibrio tan grande, evidentemente la respuesta no es una eficiencia estratosférica por parte de la policía, sino que probablemente hay varios casos en los que personas estaban inmovilizadas, estaban presas y fueron afectadas. Sale un caso como San Blas, hay un escándalo público, pero hay que pensar que por cada caso que se documenta y en relación al cual hay pruebas, siempre hay un conjunto mucho mayor de casos sobre los cuales no tenemos. Entonces, no se puede justificar ese resultado en función ni de la supuesta eficiencia de los policías en El Salvador, ni tampoco de las condiciones de violencia. Las condiciones de violencia deberían provocar muchas muertes, pero deberían provocar muchos más heridos y deberían provocar también muchos más presos y arrestados. Tenemos más muertos y arrestados. ¿Qué tipo de operación policial es esa que acaba provocando muchas más personas muertas que personas heridas y que personas arrestadas? Ahora, dentro de esas personas fallecidas, usted dice, indudablemente habrán siempre inocentes y eso es científicamente comprobable. Sí, en todos los casos que nosotros hemos analizado en varios países, cuando uno no controla la fuerza, cuando uno le entrega a la policía la decisión de matar a quien juzgue conveniente, considerando que se trata de situaciones de tensión, improvisada, por eso es decir que la justicia tiene su tiempo para ponderar los argumentos, las evidencias. Sin embargo, el policía en la calle tiene que reaccionar con rapidez, muchas veces bajo situaciones de estrés. Entonces, es inmitible. Las personas inocentes acaben siendo victimadas. Y aquí en Brasil tenemos un largo historial de personas inocentes que han sido muertas por la policía. Señor Ignacio Becano, tengo un par de preguntas más. La primera sería, me llamó mucho la atención cuando usted dijo de los datos que nosotros hemos investigado o documentado de otras policías del mundo, la de El Salvador es la que tiene los números más altos. Quisiera saber con quiénes nos comparó y en qué circunstancias. Lo estamos comparando con los lugares del mundo donde el problema es más grave, que son por ejemplo Jamaica y por ejemplo Brasil. Tenemos datos de otros países donde la situación es menos tensa, pero Jamaica y Brasil han sido históricamente dos lugares donde, por ejemplo, el relator de Naciones Unidas se ha dirigido porque había un serio problema de ejecuciones sumarias y de uso excesivo de la fuerza. Y desgraciadamente hoy en día El Salvador tiene índices peores a los de cualquiera de esos países. Una pregunta más. ¿Esto daña de manera permanente las relaciones entre la comunidad y la policía? Bueno, parte de la gente está apoyando este tipo de intervenciones, pero cuando, como decía antes, hay una víctima inocente y siempre hay víctimas inocentes, entonces la comunidad estalla de rabia. Aquí en Brasil usa mucho la noción de que la policía está poco preparada. Poco preparada porque acaba matando a quien no debía. Sin embargo, la única defensa contra este tipo de situaciones es que la policía solo use la fuerza cuando legalmente está autorizada a hacerlo. Si le damos la opción de que ellos elijan usar la fuerza de forma legal o ilegal, según su criterio, siempre tendremos personas inocentes que acaban siendo víctimas. Ok, bueno, muchísimas gracias, señor Ignacio Cano, por habernos acompañado y hecho el tiempo en Brasil, Río de Janeiro. El señor Ignacio Cano es el coordinador del Laboratorio de Análisis de Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es un reconocido experto en materia por sus trabajos sobre violencia policial en las favelas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Roberto, don Nelson, quiero obtener sus reacciones, perdón, quiere la pausa rápidamente cuando regresemos. Dime. Muy importante, muy importante, porque Ignacio mencionó de manera explícita los datos que el faro le ha facilitado. Para evitar suspicacias, porque alguien puede decir, bueno, él está sacando conclusiones sobre datos pasados por acabar. Los datos que le facilitó el faro son exactamente los mismos que la Policía Nacional Civil nos facilitó a nosotros después de haber hecho una petición vía ley de acceso a la información. Es decir, las mismas tablas sin modificar una coma ni un numerito fueron las que nosotros enviamos al experto para que evaluada. Es decir, no son datos del faro, son datos de la Policía Nacional Civil, es decir, datos oficiales. Ok, perfecto. Con esa idea nos vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, señor Flores, ya escuchamos a Ignacio Cano, este experto que estudia datos de violencia de alrededor de Latinoamérica y nos compararon con dos policías, la de Río de Janeiro, la que limpió las favelas, y la de Jamaica. ¿Su reacción? Sí, es bastante preocupante. Los datos que nos refleja, que nos proporciona Ignacio Cano. Y a mí me parece que, y tengo la sospecha de que la política que el gobierno comenzó a impulsar, y por eso es que tenemos este dato, es precisamente la política de Brasil, de las favelas, donde primero reprimimos y después viene la prevención. Yo creo que comenzaron jugando con eso, ¿verdad? Y al final creo que no les resultó. Por eso es que tenemos los índices que en este momento tenemos. Por otro lado, creo que todo el tema de la falta de una investigación científica también nos hace que vaya aumentando los homicidios, porque como no hay una respuesta desde el Estado y culpabiliza a las personas que han cometido esos hechos, en este caso, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, que no se investigan los casos, que se ha reformado el código penal, el código procesal penal, para crearles las condiciones para que ellos puedan actuar de una forma violenta, nos parece que eso va incrementando la violencia. De igual manera, lo que se planteaba, que a más represión la gente responde con represión. Y al final también creo que como sociedad salvadoreña tenemos una cultura de autoritarismo, que nos gusta que las cosas sean de una forma violenta. Y así nos han acostumbrado, lastimosamente. Y eso es lo que genera también mayor violencia en este país. Y sabemos los índices de violencia que hemos tenido, los que en este momento está reflejando los datos el señor Cano. Entonces, sí nos parece preocupante este tipo de situación y ojalá nos sirva estos datos para reflexionar y bajar los niveles de violencia que hay en el país y que la operatividad de la Policía Nacional Civil sea mucho más efectiva en el sentido de poder investigar los casos y no de decir, bueno, un enfrentamiento entre pandillas, etcétera, donde ya se planteó donde mueren también gente inocente entre las comunidades y uno de los grandes problemas es que dentro de las comunidades no solo el familiar queda resentido, sino que entera la comunidad y empieza a desconfiar de la misma policía. Y eso es grave, que empecemos a desconfiar ya de nuestras propias autoridades es gravísimo. En ese sentido, creo que la actitud debería cambiar la misma. Roberto, se me va calvando el tiempo, pero no puedo dejar de citar este dato porque fue sumamente sorprendente de tu columna, casi que una guardia civil. Y tú escribes, la guerra de Vietnam tuvo una relación de cuatro heridos por cada muerto. Guerra de Vietnam, cuatro heridos por cada muerto durante los años 64 y 73. Y el conflicto entre Israel y Líbano tuvo cuatro y medio heridos por cada muerto en 1982. Nosotros estamos a 52 por uno. Ahora, hay que decir que hay muchísima gente que tal vez mira esto con cierta satisfacción. Es decir, para mucha gente que vive en zonas tal vez que son dominadas, te dicen, yo miro a los pandilleros e inmediatamente no sé ni siquiera qué hacer. No sé si moverme, no sé si verlos, no sé si hablarles, no sé si contestarles. Y puede ser que con la letalidad de la policía, los pandilleros sean los menos. Para mucha gente, no estoy diciendo todo el salvador, pero para mucha gente tengan el menor índice de simpatía posible. Mati, la relación 1-52 es de bajas de las fuerzas de seguridad por cada baja imprimida al enemigo, en este caso pandilleros. La relación entre heridos, que es a la que se referían en las guerras, es entre las bajas, es decir, entre las bajas que le infliges al enemigo, entre comillas, los pandilleros en este caso, la relación en el salvador es de 1 a 3, 1 a 4. Claro, oscila en ese, o sea, cada 3 pandilleros muertos generas un herido. Aunque esas cifras también merecen un análisis que no pudimos hacer y por eso no lo subrayamos tanto en el reportaje, porque intuimos que los heridos que nos presentó y nos facilitó la Policía Nacional como tales, como heridos, incluían también heridos generados fuera del supuesto enfrentamiento, es decir, en el interrogatorio, etcétera, etcétera. Satisfacción. Bueno, perdón, hay un punto importante que lo mencionó en el bloque anterior Ignacio Can. El tema de los inocentes. No lo hemos tocado nosotros, bueno, Nelson sí que mencionó incluso un caso concreto en Hilo Panco, que se nos quede esa idea muy clara. Los 693 jóvenes o personas que la Policía Nacional Civil dice haber matado en enfrentamientos no son todos pandilleros. O sea, ahí está el joven, en esos 693 está el joven que era el mandador de la finca de San Blas, que no era pandillero, que no tenía nada que ver, que incluso la fiscalía ha montado un caso y en la actualidad hay un número de agentes del GRP supuestamente privados de libertad por este caso. E infinidad más. Nosotros hemos descubierto algunos casos, recuerdo uno en la colonia Brisas de Zaragoza, también un joven al que los pandilleros le entran por el tejado de su casa, tres pandilleros, eso sí, menores de edad, entran huyendo de la policía por el tejado de su casa, él era un trabajador, estaba dormido, entra la policía después y mata a las cuatro personas que estaban en esa casa. O sea, los 693 no son pandilleros por aquel que se alegra gratuitamente. Hay también algunos indicadores que van, repito, más allá de las opiniones. La prensa gráfica y su departamento de opinión, el EPG Datos, publicó a finales de agosto una encuesta muy interesante sobre la labor de la Policía Nacional Civil y las percepciones en la población. Hay un dato que yo subrayo. El número de personas que dijo que ha sido objeto de violación de derechos y de maltrato policial pasó de 2015 a 2016 del 11% al 16%. 16%. O sea, es uno de cada seis salvadoreños. Y luego otro punto importante. La implementación de este tipo de política, que tiene en la represión su único ingrediente, lleva ya, vamos, camino de los 22 meses. Es decir, yo creo que es un tiempo más que razonable para evaluar si realmente está sirviendo. Porque, bueno, uno si se despoja de cuestiones morales, etcétera, etcétera, podría decir, bien, hay 700 muertos, pero realmente tenemos una sociedad, se están logrando X objetivos que fueron bajo los que se promocionó o se nos vendió esta política. Mi opinión es que no. O sea, estamos en una horquilla de 12, 13 homicidios diarios. El Salvador teniendo dos homicidios diarios ya estaríamos en lo que Naciones Unidas establece como una sociedad con epidemia de violencia, repito, con dos homicidios diarios y tenemos todavía 13 y 14, que ni siquiera, aunque las autoridades así lo digan, el descenso que ha habido desde los 23, 24, que se manejó en el primer trimestre del año, se puede justificar y se puede atribuir directamente a las medidas extraordinarias porque las pandillas, como estrategia propia y conjunta, aprovecharon también esa coyuntura para hacer un anuncio que ellos embadurnaron y pusieron una chonguita de que era casi como un regalo a la sociedad. Yo no me creo ese argumento, obviamente, pero sí que nosotros en la Sala Negra tenemos la certeza, me atrevo a decir, de que entre ellos se están causando, o sea, la guerra histórica entre las tres pandillas, sabiendo que el barrio 18 está desdoblado, se están causando muchas menos bajas que las que se causaban hace 5 o 10 años. Por eso digo que ni siquiera estas medidas extraordinarias son el causante directo del descenso que ha habido en los homicidios. Ahora, ¿el gobierno te opinaría lo contrario? Te diría, bajamos de 25 a 12 y el alcalde Bukele acaba de decir que la ciudad de San Salvador ya salió de las más violentas. Sí, no, al gobierno le toca decir eso y decir que no hay crisis económica, etcétera, etcétera. Sobre el dato del 70% de San Salvador ya escribí una columna que obviamente no tenía sustento alguno. Pero más allá, yo digo, porque hay un descenso, eso es incuestionable, hay un descenso en las cifras de homicidios. Esta situación que tenemos ahora en la que las pandillas siguen extorsionando, siguen siendo el poder, aunque ahora ya no estén sentados en el parque porque saben que llega la policía, pero siguen siendo el poder que está en especial en las canchas históricas, en las que tenían una presencia desde hace décadas. Yo creo que nadie cuestiona, no creo que haya aquí algún funcionario que si le miras a los ojos te niegue que las pandillas siguen siendo un referente. Hace unos días teníamos una, hemos tenido el episodio de Caluco, uno en el barrio San Jacinto de San Salvador. Es decir, siguen la amenaza y el aviso de se tienen que ir de aquí estas familias, si no sigue siendo una amenaza que en las comunidades es una amenaza que tiene sustento. Y eso es porque en 22 meses, repito, y con estas herramientas y con estas cifras de homicidios, etcétera, etcétera, no se han logrado, bajo mi criterio, los objetivos que nos dijeron que iban a lograrse con unas políticas de este tipo. Entonces, cuando ni moral, ni ética, ni legalmente tiene sustento y los resultados tampoco son visibles, o son al menos para decir que estamos ladeando estos otros aspectos, pero se están consiguiendo unos resultados inobjetables, creo yo que va siendo hora de que como sociedad nos replanteemos si esta estrategia que se ha aprobado durante los 22 meses está siendo efectiva o no. Ok. Bueno, se nos acabó el tiempo, caballero Roberto, don Nelson, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa, con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la república es de todos, hay que cuidarla. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.